Vamos a ir a Caracas, del estado Miranda, a en el municipio, es Baruto Libertador, el CCCT. En Baruta, creo que está. Ahí está Manuel Fernández, ministro del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación. Está en una tienda de productos electrónicos, informáticos, DAT Electronics, o DAT Electrónicas. Centro Comercial Ciudad Tamanaco. Está acompañado por personal del Ministerio del Trabajo, de INDEPAVIS, del CENIAT e inspectores de la Presidencia de la República. ¿Cuál es la situación que tenemos en esta tienda del CCCT? Manuel, adelante. Saludo, vicepresidente. Saludo a usted, a nuestra compañera de gabinete, Andreina, a nuestro compañero de gabinete general de brigada, Marcos Torres, Rodolfo, quienes lo acompañan hoy ahí. Estamos aquí efectivamente, es el municipio de Chacao, según la dirección que tenemos del registro de información fiscal de esta empresa llamada DAT Electronics. Esta es una empresa que comercializa equipos electrónicos. Me acompañan, como usted lo dijo, servidores y servidoras públicas de los entes. Aquí a mi lado está Amaloba Bastardo, que es del Cuerpo de Inspectores. Ella es quien ha venido liderando esto. La acompaña Martín, también, del Cuerpo de Inspectores. Está el compañero Julio del CENIAT. Fuerza Armada, siempre presente. Y acompañándonos está el Capitán Quintero, de la Guardia Nacional, del Comando Regional Nº 5. Nos acompañan dos compañeras de Procuraduría, las doctoras María y Celina. Nos acompañan Migdalia y Catiusca, del Ministerio del Trabajo. Y también está Rosa, de Indepavi. Todos estos son los servidores y servidoras públicas que a lo largo del día de hoy han estado haciendo una inspección en un diálogo fluido, respetuoso, pero firme y exigente con los compañeros trabajadores y trabajadoras, la administradora y el gerente de la tienda solicitándoles información sobre esta cadena de comercialización. Es importante señalar, Vicepresidente, yo quisiera hacer la reflexión que hace dos días cumplió nueve meses que se fue físicamente nuestro comandante Chávez y veíamos un video, y en ese video el pueblo de Venezuela, las personas que se les entrevistaba normalmente daban un testimonio recurrente, que era el cuido amoroso del comandante Chávez a los hombres, mujeres, niños y niñas de esta tierra. Eso es lo que está haciendo el presidente Maduro con esta ofensiva económica contra la guerra económica. Seguir con ese legado, el cuidado amoroso del pueblo de Venezuela. Y una de las maneras claras de cuidarlo es que su ingreso le sirva para satisfacer sus necesidades, que es el destino, el propósito elevado y noble que tenemos. La idea no es que haya un consumo excesivo, la idea es que el salario que tanto ha hecho hizo el comandante Chávez y hace el presidente Maduro por mejorar el salario y por mejorar la estructura económica, ese salario que se percibe alcance para satisfacer las necesidades, y eso pasa por sanear toda la cadena de comercialización. No quiero dejar hacerle referencia, porque es una determinación tremenda del presidente Maduro y el equipo de hombres y mujeres que lo acompañamos en el legado de Chávez, de ese hombre gigante que se nos fue hace dos días, Nelson Mandela, Madiva, un ejemplo tremendo de determinación cuando se persigue un noble objetivo. Ese es el noble objetivo que persigue el gobierno bolivariano con el presidente Maduro a la cabeza. Estamos haciendo todo esto en las zonas de clase media, en las tiendas, para beneficiar a todos los venezolanos por igual. Total, que cuando hacemos estas inspecciones con rigor, con exigencia, con firmeza, con profesionalismo, con respeto, es eso lo que estamos persiguiendo. Es eso lo que estamos buscando. Y nada nos va a hacer salir de este camino, como nada hizo salir al comandante Chávez, el camino que eligió y ejecutó. Estamos haciendo un enorme esfuerzo, pero no solo estamos haciendo esfuerzo, sino que estamos obteniendo logro. Como también, y le hago honor en esta intervención, a esos dos gigantes de la humanidad, a Nelson Mandela y al presidente Chávez, que nunca pararon en el objetivo de darle felicidad a esos pueblos y tuvieron toda la determinación. En particular, los hallazgos que tenemos aquí, el primero, aún y cuando objetivamente el margen no es alto, nos genera con el aprendizaje de estas cuatro semanas de inspecciones, por decirlo menos, una sospecha. El margen de esta tienda está entre 17% y 43%. Casi todos los productos están entre 17% y 43%. Podríamos decir que es un margen en torno a lo razonable, pero lo que no es razonable es el precio a lo cual lo compran. Esa es la que no es razonable. Le pongo un solo ejemplo a usted, vicepresidente, y al pueblo de Venezuela. Este televisor que está aquí vale 25.500 bolívares al público. Fue comprado en 19.000 bolívares. El monto entre 19.000 bolívares, el porcentaje entre 19.000 bolívares y 25.000 bolívares es un margen de 33%. Pero ya sabemos que este televisor, un televisor de 32 pulgadas, de la serie 4, de una marca muy conocida, no vale 19.000 bolívares fuertes. Porque 19.000 bolívares fuertes serían en torno a 3.000 dólares y ese no es el costo. Entonces, el equipo de servidores y servidoras públicas está profundizando en la tarea. Ahí está, el margen es razonable, el que estamos viendo. Pero detrás hay un proceso que además hay indicios, y nos lo decía el compañero del CENIAT, que dos de los principales proveedores de esta empresa, los propietarios de las empresas proveedoras, son los mismos propietarios de esta comercializadora. Ahí hay una línea de investigación administrativa que el CENIAT a partir de hoy comienza ya a activar. Además, en los libros de compras que tenemos, no hay las retenciones del IVA. Entre ellos no se retienen el IVA. Y hay ahí otro indicio en el cual se está investigando. En el área laboral hay tres hallazgos muy graves. Si ayer firmaba el presidente Maduro la inamovilidad laboral, si algo ha distinguido al gobierno chavista, al de Chávez, nuestro comandante, y al de Maduro, es ser un gobierno obrerista. Aquí hay tres irregularidades muy serias, vicepresidente y al pueblo que nos escuche. La primera, jornadas de trabajo irregulares, no se respetan los días continuos libres, no se les dan. La segunda, no se paga ni bono nocturno ni horas extras. Y el tercero, y gravísimo, los anteriores también son graves, hay discriminación en los beneficios laborales. Llámese el bono de alimentación, vacaciones, a algunos le pagan 30 días, a otros 60 días, a otros 90 días. Entonces, hay un trato discriminatorio que no reconoce todos los beneficios, que no le da el descanso adecuado, los propietarios son proveedores y hay irregularidades, y el margen es muy, aunque es razonable, el margen que estamos viendo no es razonable a lo que ellos compran. Esos son los hallazgos de aquí. Por tanto, lo que le podemos reportar a usted, vicepresidente, y al país todo, es que esta es una investigación que apenas comienza. Adelante, vicepresidente. Mientras se desarrollaba la fiscalización para garantizar precios justos al pueblo que se mantenía atento a las medidas, un grupo radical rechazaba estas acciones. Defendían lo indefendible, la usura y la especulación. Melanie Moncada, La Noticia. Y sobre este incidente, que un grupo de radicales se oponía a la fiscalización de las tiendas Date en el CCCT, el presidente de la República, Nicolás Maduro, se pronunció a través de las redes sociales. María Alejandra, aquí reconoce detalles. Sí, así es, Josimar y pueblo de Venezuela, el presidente de la República, también se refirió a este nuevo despliegue contra la guerra económica. Uno de ellos, hace pocos minutos, decía lo siguiente, sigamos juntos combatiendo especuladores que remarcan precios, roban a quien trabaja. Ahora, apoyados por bandas fascistas, sigamos venciendo. En otro mensaje, el presidente de la República, dijo lo siguiente, ninguna agresión de grupos de ultraderecha detendrá nuestra acción. Felicito al ministro Manuel Fernández por su firmeza y serenidad. Así es, resalta el presidente Nicolás Maduro, también en otro mensaje, el presidente, pues felicitó esta jornada, dijo muy buena jornada de inspección del vicepresidente de la República, y las ministras y los ministros, voy a seguir con mucha firmeza, estableciendo precios justos y protegiendo al pueblo venezolano. Y fíjate lo que sucedió otra vez en el CCCCCCT, Centro Comercial Ciudad Tamanaco, aquí en Caracas. Un grupo de unos 60 personas organizadas, sabemos quiénes son ya, pertenecientes a un grupo neofascista, se presentó y quiso linchar al ministro Manuel Fernández. ¿Qué estaba haciendo el ministro Manuel Fernández? Estaba chequeando una tienda que había sido denunciada de sobreprecio de mil por ciento. Quiere decir que ese grupo neofascista de derecha que se presentó allí, organizado, gritando consignas, bueno, no las voy a repetir aquí, porque son consignas realmente locas, locas. Trataron de asaltar la tienda, porque el ministro estaba bajando los precios. ¿Ah? El ministro estuvo con serenidad, felicito a Manuel Fernández públicamente, tranquilidad, firmeza y seguridad. Afuera, había una cola grandísima de gente, esperando para entrar a comprar la tienda. Cuando el ministro Fernández salió, esta gente empezó a vociferar, a escupir, eran como 60, pero afuera había unas 300 personas. Gente que estaba transeúnte y apoyando al ministro Fernández. Apoyándolo. Muy bien, a bajar los precios, siga con firmeza, le decían. Y él, con mucha decencia y tranquilidad, logró inclusive saludar a estos muchachos. Me dice que uno de ellos le gritó, ¡Asesino! ¡Asesino! Le gritó. Muchachos ideologizados para el odio. Ideologizados desde el miedo profundo que le meten contra la revolución, contra nosotros, y reaccionan a lo que yo contaba en estos días allá. ¿Te acuerdas? Que contábamos que si todos los días te dicen que este, que es, que es, ta, 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 llega un momento que actúas así como actúa esta gente. ¿Eh? Como autómatas. Autómatas. ¿No? Y esos grupos, bueno, pudo haber creado una situación de violencia lamentable allí. ¿Quién lo envió? Lo estamos investigando. Ya sabemos quiénes son. Ahora estamos investigando quién está por detrás. Si está alguno de la trilogía del mal o es otro grupo. Hay que ver. ¿Verdad? Si el ministro Manuel Fernández de pronto se para allí y arenga a la gente que está allí, pudo haber vivido violencia también. No, él tranquilamente recibió la instrucción de nosotros. ¿Regularizaste los precios? Sí. ¿Los bajaste? Sí. Retírate tranquilo. Deja abierta la tienda. La tienda quedó abierta. Y la gente compró a precios bajos. ¿Tum, tum? ¿Verdad? Sin tocar la puerta entraron. Es un ejemplo. Es un ejemplo de lo que son capaces de hacer el odio. Es un ejemplo. No subestimemos el odio. Porque el odio cuando se posiciona de alguien a partir del miedo y del pánico es capaz de cualquier cosa. Yo le hago un llamado a la gente que odia bueno, que mida las consecuencias de sus actos. Ahí está el ejemplo. Más de 60 personas presas por los asesinatos del 15, 16, 17 de abril y quienes los mandaron a las calles ¿qué hicieron? Se lavaron las manos como Poncio Pilatos se lavó las suyas, ¿no? Entonces llamo a la paz, a la tranquilidad. Ciento, dije que eran 20 millones de venezolanos en edad de votar cuidando la patria todos nosotros todo el mundo mosca pues y 150 mil funcionarios militares policiales de inteligencia desplegados por todo el país desplegados por todo el país viendo escuchando y actuando.